Los niños han prohibido correr y también visitar. Cualquier duda o consulta que tengan, compañería, estamos en la orden. Fuentes, bienvenidos. Vaya amor. No, espere, que vamos de último. Hoy sí, amén. Estamos en el acuario. Peces del Caribe en tela. Estos que se miran acá son corales. Corales son animales o plantas. O sea, tú miras este coral, pero al final tienen vida. Aunque usted no lo crea, tienen vida. ¿Me dijo un señor que sí podía filmar? Sí, sí. Sí, sí, flash. Ah, yo pensé que me hubo. Ah, no. Esperen. En el mantenimiento, todo los días. Estaciones de día de por medio. Ok, entonces, como les comentaba, estos son corales. Son animales o plantas en el cual, pues, eh, tienen vida. Aunque tú no lo creas, ¿verdad? Y, eh, bueno, mire qué precioso. Mira esto. El movimiento que tiene. Este. Ok. Precioso. Mire qué lindo. Precioso. Estos son peces, eh, peces del Caribe, en tela. Estos tú los puedes ver en tela. En tela, acá cerca. Estamos como a... Bueno, ya estamos en tela, pero ya para pasar casi a la ciudad, ya estamos hablando de aproximadamente unos 2 kilómetros para estar ya dentro de la ciudad. Y también vemos, eh, corales. Corales. Estos son corales. Estos son corales. Es precioso. Mira ese pequeño que está ahí. El movimiento es algo precioso. ¿Esto? Mira.